Hola amigos, soy Iker de lejarazosport.com y hoy vamos a hablar de cómo configurar la cámara TAC-TACAM. Antes de seguir debemos tener en cuenta algunas consideraciones sobre las tarjetas SD a emplear en esta cámara, deben ser de alta velocidad para que la cámara tenga tiempo de grabar imágenes en alta calidad y a cámara lenta, además tienen que ser U3 o superior. El modelo 5.0 soporta tarjetas de 64 a 128 gigas formateadas en sistema FAT32. Antes de comenzar a emplear la cámara debemos cargar la batería por completo. Para ello hay que quitar el seguro de la tapa con rosca de la parte posterior. Ahí está el puerto de carga USB mini. Este lo conectaremos a un cargador USB de corriente. Una luz roja se encenderá indicando que se está cargando. Cuando la luz se apague querrá decir que la cámara está completamente cargada. También se puede cargar mediante el cargador dual de batería TAC-TACAM que se vende por separado. En este lugar también encontraremos la tarjeta micro SD, así como un puerto USB para la carga de la batería que en una carga completa alcanzará dos horas y media de uso y un puerto micro HDMI, junto con toda la leyenda de luces y el número de serie. Pasando a cómo operar la cámara comenzaremos por cómo encenderla. Debemos pulsar el botón RecPower hasta que notemos vibrar la cámara dos veces. Veremos parpadear una luz verde alrededor del botón que hemos pulsado. La cámara estará entonces encendida. Para apagarla deberemos pulsar el mismo botón durante cinco segundos. Una vez que tenemos la cámara encendida pulsaremos el botón Rec para comenzar a grabar. La cámara nos anunciará que ha comenzado a grabar vibrando dos veces. Mientras la cámara esté grabando, el botón verde parpadeará. Para detener la grabación pulsaremos el botón Rec y la cámara nos anunciará el fin del vídeo vibrando una sola vez. Cuando la cámara esté en pausa, es decir, con luz sólida verde, se puede cambiar el modo de grabación. Pulsando el botón Mode, se puede alternar entre los tres modos de grabación que contiene la cámara y que se diferencian por colores. El color verde alrededor del botón significará el modo estándar, ideal para la grabación en general y situaciones de poca luz. Cuando se muestre un color morado alrededor del botón, significará que la cámara se encuentra en modo zoom. Es decir, se grabarán las imágenes mucho más ampliadas. Si encontramos color azul alrededor del botón, significará que nos encontramos en el modo cámara lenta. La cámara grabará a 120 fotogramas por segundo y eso significará ver en realidad el vídeo a un quinto de la velocidad normal. Por supuesto, todos estos modos también se pueden ajustar desde la aplicación móvil Taktacamp. Además, la Taktacamp, para usarlo junto con la escopeta, cuenta con un punto rojo en el centro de la pantalla. Ideal para aprender a disparar y ver dónde quedan nuestros disparos cuando empleamos una escopeta. Este punto rojo puede activarse y desactivarse desde la aplicación móvil. Si la luz de la batería comienza a parpadear, significará que nos queda un 10% de batería restante. Además, la cámara cuenta con un sistema inteligente que la apagará tras tres minutos en modo pausa para ahorrar batería. Recordad que todas estas opciones de configuración de Taktacamp están disponibles de una manera mucho más simple en la aplicación móvil de Taktacamp. Las cámaras Taktacamp cuentan con multitud de accesorios tanto para acoplarlas a armas como para su manejo. Por ejemplo, el mando remoto es compatible con la Taktacamp 5.0 y 5.0 Wide. El FTS es el sistema que nos permite acoplar la cámara a nuestro visor. Por supuesto, la cámara Taktacamp cuenta con otros acoples, válidos para, por ejemplo, escopetas, raíles picatini, ponérnosla en la cabeza o compatibles con el sistema GoPro. En definitiva, la Taktacamp es una cámara muy adecuada para grabar caza y tiro, sobre todo configurándola y empleándola desde la aplicación, lo cual ha supuesto un gran paso hacia adelante en el manejo intuitivo de esta cámara. Para activar el wifi de la cámara, ésta debe estar en modo pausa. Entonces, apretaremos el botón wifi durante tres segundos. Veremos que se enciende una luz azul parpadeando. Refrescaremos en nuestro móvil las redes wifi disponibles y hacemos clic en la de Taktacamp. Cuando la luz azul deje de parpadear, querrá decir que la cámara está vinculada a nuestro teléfono y ya podremos controlarla mediante la app. Estas han sido las principales características de la cámara de acción Taktacamp 5.0 específica para su uso en armas. Esperamos que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.